Música Alumnos de la secundaria federal número 9, Gavino Estrada Velo, presentaron sus proyectos académicos y científicos con los cuales finalizaron el curso escolar, mismos que fueron expuestos en el Salón Francisco Villa de Palacio de Gobierno, para que la sociedad en general pudiera apreciar. Música Los jovencitos, asesorados por sus profesores de las diferentes materias presentadas, realizaron diversos trabajos las últimas semanas de clases, y los mejores fueron elegidos para esta muestra, a fin de compartir lo que se aprendió en el ciclo escolar. Música Música Música